Todos los días preguntan por X, por G, por Z, jugador, afortunadamente. Pero nosotros, como se los dije a ustedes, hemos querido mantener la nómina para... porque tenemos el fantasma del descenso no solamente de este año, sino del año entrante. Y nuestra meta mínimo es lograr por lo menos unos 27, 28 puntos este semestre para estar muy alejados el próximo año. ¿Podríamos decir que prima más lo deportivo que lo económico? Porque la oferta es bastante atractiva y a usted le suena, como me lo manifestó. Sí, todo es atractivo, pero en este momento estamos pensando en el equipo, en la ciudad, en el compromiso deportivo. ¿No se va Cesar Arias? No se va a ningún jugador en este momento.